y familias nicaragüenses disfrutaron este domingo en el puerto salvador allende del carfest 2023 la verdad es que aquí pues en familia divirtiéndonos con este bonito pues exhibición que hay competencia y si soy amante pues a los carros me gusta bastante auto modificado muy recreativo para que es muy recreativo el espacio que nos dan prácticamente a por por estar acá la gente y los jóvenes se entretienen y así evitamos la carrera porque ahora ya tenemos un lugar pues para que los jóvenes vengan a distraerse la federación nicaragüense de car audio y tuning junto al movimiento deportivo alexis argüello y el puerto salvador allende organizó este evento de autos modificados y sonido la familia entera se está viniendo nos acompañando y como movimiento deportivo es un orgullo para nosotros estar con la familia estar cerca y tener este tipo de eventos en la plaza de artesanía de este centro turístico también se realizó la final del campeonato infantil de boxeo venimos a competir gracias a dios al gobierno municipal y al gobierno central pues estamos realizando este evento en el cual trajimos ocho niños de diferentes categorías tenemos hoy dos para la gran final a ver cómo nos va y esperamos en dios que nos vaya bien yo me siento alegre por estar por primera vez aquí por porque he trabajado muy duro para estar aquí gracias a dios a mis entrenadores a mis padres que me han apoyado y voy a seguir adelante con su apoyo para mí un deporte muy bonito ahora estamos aquí en el puerto salvador allende trayendo esta final para el disfrute de la familia y de todos los jóvenes en general aquí estamos en la plaza de artesanías con diez peleas que ya fueron lo mejor de lo mejor que tuvimos del campeonato son peleas de tres round cada una donde vamos a estar seleccionando por así decirlo obteniendo más bien los campeones de cada una de las peleas las familias disfrutan de cada uno de los espacios que ofrece el puerto salvador allende sumado a las distintas actividades que realiza cada fin de semana la empresa portuaria nacional para la sana recreación de los visitantes carla torres multinoticias canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros